Hola a todas, hoy voy a compartir con ustedes mi segundo look de Halloween de las series que estoy haciendo este año. Este es un zombie glam según yo y es en colaboración con Sassy de YouTube. No olviden checar su canal al final del video, todo va a estar en la caja de información. Ahora, para empezar este look voy a utilizar mi pintura blanca sobre toda la cara y quiero solamente poner una capa muy ligera porque voy a empezar a aplicar sombra verde sobre toda mi cara. Y para que tenga como que el color y la intensidad que yo quería utilicé un montón de capas de este color y muy pronto, ahora parecía un pitufo. Luego voy a utilizar esta sombra rosa de NYX sobre lo que es toda mi ceja. Voy a dibujar mi ceja como normalmente lo hago. Ahora para empezar a maquillar uno de los ojos quería que uno fuera súper glamuroso y ahumado y solamente utilicé una sombra café y difuminé súper bien en la parte de abajo de mi ojo y en la parte de arriba como normalmente se difumina un look. Y luego voy a empezar a delinear, voy a hacer un delineado de gato, así se llama. Y pues para el otro ojo quería que se viera como que súper adolorido, como que fue golpeado y utilicé unos labiales, uno rojo y otro café oscuro o morado. Los difuminé con mis dedos y para poner un poco más de profundidad utilicé una sombra café y la difuminé. Ahora voy a empezar a contornear la cara de este zombie porque es un zombie glam, ¿no? Lo tengo que contornear. Ahora, pues toda la información va a estar abajo, ¿eh? Así que voy a empezar con la sombra, la boca de mi zombie. Y para poder hacer la boca simplemente utilicé esta brocha súper delgada y pues sombra negra, ¿no? Súper despacito empecé a hacer como que todos los dientes y para hacer la mandíbula empecé a hacer trazos pequeños para, como pueden ver, para dibujarla. Ahora voy a empezar a dibujar la mandíbula con este color rojo, vivo, súper rojo. Y voy a empezar a poner sombras cafés y negras para poder ponerle un poco más de profundidad a lo que es la mandíbula de este zombie. Y también dibujé mis dientes, los dientes del zombie de blanco. Ahora para ponerle más golpes a lo que es este personaje, pues dibujé con la misma brocha que ya tenía y más sombra negra. Empecé a trazar como que más abolladuras en la cara. Y un poco de sombra negra y roja. Y este es el look final. La verdad es súper fácil. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.